Un operativo preventivo en los principales accesos de Mulchen se lleva a cabo durante la noche del sábado con la participación de funcionarios del municipio, carabineros y la policía de investigaciones. Esta labor se lleva a cabo por acuerdo del Consejo de Seguridad Comunal, el que se encuentra funcionando en Mulchen desde el año 2015 y se reconstituyó, de acuerdo a la ley 20.965, en marzo del presente año, con la participación del alcalde Jorge Rivas, representante de las policías presentes en la comuna, Fiscalía, el Centro de Detención Preventiva, Concejales, entre otras instituciones. Pasadas las 20 horas comenzó este operativo en el acceso norte de la comuna, donde los funcionarios de carabineros comenzaron a detener a los vehículos que ingresaban a Mulchen para solicitarles la documentación respecto del vehículo, además de realizarles alco-test a los conductores, mientras los efectivos de la PDI realizaban controles de identidad a cada uno de los ocupantes. Posteriormente este operativo se trasladó hasta el acceso sur de la comuna en calle Barros Arana, donde también se realizaron controles a los vehículos que circulaban por esa zona. En el lugar estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, presidente del Consejo de Seguridad Comunal, quien expresó que esto forma parte de un plan de trabajo conjunto para que la comuna sea un lugar más tranquilo y aprovechó la ocasión para agradecer a los miembros del Consejo y especialmente a ambas policías por ayudar a que Mulchen sea una comuna más segura. Lo que estamos haciendo en el fondo es la aplicación de un plan de trabajo conjunto entre ambas policías, con carabineros, con la policía de investigaciones, con la finalidad por supuesto de que nuestra comuna sea un lugar también más tranquilo, un espacio donde todos podamos vivir mejor y para eso por supuesto ambas instituciones de seguridad tienen la responsabilidad de entregarles también la tranquilidad y la armonía a cada uno de nuestros vecinos y vecinas y este trabajo sin duda requiere también de la coordinación que tiene que ver con el ente municipal. Y agradecer por supuesto a todo el Consejo Comunal de Seguridad y por cierto destacar también el trabajo de carabineros, de la policía de investigaciones en la comuna con el único fin, como bien lo señalo, que vivamos mejor, que vivamos más tranquilos y eso la comunidad y que la gente también se sienta menos atemorizada, que es lo importante. Que Mulchen sea un lugar, como bien lo señalo, que genere la paz necesaria que todos los ciudadanos necesitamos. Cabe mencionar que este tipo de operativos se van a seguir realizando de forma periódica en distintos lugares de Mulchen. Además, a través del Consejo se realizarán otro tipo de actividades orientadas a entregar tranquilidad y seguridad a los habitantes de la comuna.